Con todas las fallas que puedan existir en la revolución, tú comentabas ahorita que viene una reestructuración. Revolución dentro de la revolución. Una revolución dentro de la revolución. Una reestructuración dentro del plano estructural de las instituciones. Yo me anoto en eso. Yo me propongo, yo quiero colaborar en esa comisión. Yo quiero estar ahí. Porque es que a veces, yo estoy cansado de decirlo en este programa, es que a veces no son los ministros ni los viceministros. Es la estructura. Es la estructura tan podrida. Nosotros de aquí tenemos, fíjense, tenemos al lado sindicatos adecos que conviven con nosotros. En esta revolución está permitido que sindicatos que fueron cómplices, que fueron bárbaros de la Cuarta República, nos siguen echando vaina en los ministerios. Nos siguen saboteando las operaciones en los ministerios. Nos siguen tirando un papelito para atrás de un ministerio. Cosas como un pago. Yo voy a poner un ejemplo, un caso vivido. Lo voy a decir con nombre y apellido. En el Ministerio de la Cultura. En el Ministerio de la Cultura. Revisen la Dirección de Recursos Humanos, donde pasan los pagos, los HP y la gente que trabaja allí, para que ustedes vean cuánto dura un pago. Dos, tres, cuatro, cinco meses. ¿Ah? Revisen los pagos, las alcabalas que montan en los diferentes ministerios. A veces no son los directores. A veces no son los ministros y los viceministros. Son los sinvergüenzas que están metidos ahí, que tienen más de 15, 20 años trabajando en la administración. Que son escuarios de frente. Aquí tenemos escuarios en Venezuela de Televisión. Y trabaja aquí normalmente. Pero es entendible, porque acuérdate que Venezuela de Televisión es un canal que va próximo a cumplir 50 años. Pero es válido, negra. Claro, pero el ministerio... Es el derecho al trabajo. Claro, pero el ministerio recién creado, canales recién creados de la revolución, de supuestamente tener que haber un compromiso revolucionario, ahí sí yo me pongo la peluca y digo, ¿cómo hace este señor aquí que milita con la derecha? Entorpeciendo un proceso de... Exactamente. Porque la ciudad de cuentas ni siquiera es un tema que aporte para... No aporte ni para su partida ni nada, sino que están afectando a los intereses del pueblo. Porque hay odios, porque se han tocado intereses cuando lo han removido de un cargo para otro, entonces se ponen bravos. Aquí hay secretarias de instituciones que mandan más que el ministro. Vamos a hablar y manda el video. ¡Miramos con el primer video precisamente! ¡Ay, Dios mío!